Ambos han coincidido antes en el mercado de la esperanza en el comienzo de una nueva edición del programa Aula Saludable que se desarrolla por quinto año consecutivo y en el que hoy han participado alumnos del Colegio Cisneros. Su finalidad principal es fomentar los hábitos alimenticios saludables entre los escolares y todo comienza con la compra. Los alumnos aprenden a seleccionar alimentos frescos y de calidad que luego cocinarán. Y es que la gastronomía está despertando muchas vocaciones profesionales. La verdad es que yo creo que la cocina, quienes llevaron muchos años, vemos que ahora mismo es como una profesión que todo el mundo querría ser cocinero. Y de lo cual nosotros pues estamos súper orgullosos. 600 escolares participan cada año en el programa Aula Saludable.